La Palabra de Nuestro Dios Lea la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Si no conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Si no conforme al Espíritu Pueden sentarse en esta noche Y el tema de este mensaje es ¿Cuál es tu anda? Una pregunta ¿Cuál es tu anda? Cuando usted y yo observamos la palabra de Dios Y encontramos la finalidad de la misma Comenzamos a ver los resultados excelentes Que ella tiene para nuestra vida Y cuando usted comienza a ver este libro de Román Encuentra a un apóstol Pablo Un hombre que tuvo unas experiencias sobrenaturales con Dios Oh my God Cuando usted entienda que la vida suya es más que algo natural Su mentalidad comenzará a ser diferente Pero mientras usted consista en vivir una vida natural No podrá entender como el mundo espiritual opera Ese es el problema que hay hoy en día Que la gente se cree que todo se basa en lo que vemos con nuestros ojos literarios Pero hay un mundo espiritual que es una realidad que no se puede esconder Y el apóstol Pablo Antes de ser Pablo Era Saulo de Tarso Un perseguidor de la iglesia Un conocedor de la tradición judía Un hombre cultural Un hombre de costumbre Hasta que tuvo un verdadero encuentro con el Señor Fue el Señor que lo buscó a él No Pablo, no Saulo que lo buscó Hasta que Dios no te encuentra Y despierta tu espíritu Todavía seguirás viviendo una vida normal Todavía seguirás viviendo lo mismo Y siempre estarás quejándote por todo ¿Por qué? Porque no has dimensionado todavía Está escribiendo un hombre de experiencia Un hombre que, óigame Que estuvo dispuesto a abandonar sus conocimientos Por alcanzar los conocimientos del Maestro No, 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 no Yo no estoy hablando de religión Yo estoy hablando de relación Yo no estoy buscando gente que agrupe una congregación Yo estoy buscando gente que madure El problema es este Es que la gente no quiere madurar Mientras la gente no madura Siempre los verá quedándose Para madurar Hay que tomar una determinación en la vida Hasta que no te canses del estilo de vida que tienes No podrás entender Cuál es la dimensión a donde Dios quiere asignar tu vida ¡Oh, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe la gente que lleva tantos años en el Evangelio Pero el Evangelio no está en ellos? Porque lo que tiene es cultura, costumbre y tradición Y Dios no es cultura, no es costumbre Y tampoco es tradición Y tampoco se sujeta a los modelos de los hombres La Biblia claramente dice Juan, que Él es espíritu Y busca adoradores que le adoren Pero no se puede adorar desde la carne Hay gente que quiere adorar a Dios desde la carne Desde la carne no se adora Se adora desde el Espíritu Yo voy a traer algo aquí que va a reventar la cabeza Ahora mira lo que Pablo dice Pablo dice Ahora, diga ahora Mañana es en el momento que tú recibes al Señor Es en el momento que tú determinas honrar a Dios por encima de tus propios voluntarios Por encima de tus propios deseos Por encima de todo aquello que tú siempre has estado acostumbrado a vivir El problema es que la gente le quiere caer bien a culano Le quiere caer bien a culana Pero esto es asunto de caer bien a culana Pero esto es asunto de caer bien a culana Este es asunto de honrar al rey Y adoramos Cristo Díganle que está a su lado hay que cambiar el problema está en la mente el problema está donde? en la mente Romanos lo enseña, Romanos 12 renovado el espíritu de vuestra mente porque hay gente que quiere venir a este camino y todavía seguir viviendo con las malas costumbres del pasado y eso con Dios no va miren lo que Pablo dice ahora pues ninguna wow ninguna condenación nada te podrá buscar nada podrá impedir nada podrá traer limitación a tu vida la carne te limita el espíritu no la carne de imposibilidades el espíritu de oportunidades cuando usted vio a Jesús quejándose en ningún milagro yo veo a Jesús quejándose los que se quejaban eran los discípulos pero Jesús nunca se quejó porque Jesús entendía de a dónde había venido él sabía que había venido del Padre él sabía que había venido del Padre y todos los que oía hablar del Padre eran los que así a quien está escuchando en esta hora a quien está escuchando hay gente que no está escuchando la voz del Dios hay gente que está escuchando muchas cosas de real hay gente que tiene un vocabulario que duele en el cielo en el cielo no le derrota oh my God es en el cielo lo que hable es de victoria él vive gloria a Dios gloria a la gloria a Dios ¿tú crees que puedes alcanzar algo? a lo mejor mentalidad de méndigo hasta que no cambies tu mentalidad entenderás como las dimensiones espirituales operan a la iglesia se le ha delegado una autoridad que como no la puede comprender no la puede entender y como no la puede entender no la puede manifestar lea a Cefesio 1 esta es la asignación que yo le doy a mis estudiantes capítulo 1 del versículo 15 al versículo 23 es una asignación para ustedes a ver que fue lo que Jesús usó por cabeza y a quien se lo dio se lo dio a la iglesia todas las autoridades que están en ese mundo espiritual están bajo la sujeción y puso por cabeza esto a la iglesia oh my God no me digas que eres iglesia y todo el tiempo estoy oriqueando aleluya no es que impactes aquí adentro es que impactes allá afuera aleluya el impacto ven aquí el impacto es afuera ay, ay, ay el mundo espiritual sepa que tú tienes la autoridad de Dios ojo oye, oye, oye si Dios me ha traído en esta hora para reír es para que entienda que hay una comunidad que necesita que tú salgas no nos llenemos tanto la boca de que somos aleluya y a la hora de verdad no se ve nada de lo que somos los hombres de Dios no se esconden los hombres de Dios se manifiestan Pablo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que se sujetan a su palabra los que lo ponen por práctica los que conforme a lo establecido no a lo que usted le da la gana no a lo que usted cree no a lo que usted le parezca lo que usted parezca al cielo no le interesa al cielo le interesa lo que la Biblia dice yes aleluya aló ay Dios mío yo creo que ya hemos terminado pero yo quiero que entiendas algo hay un principio celestial y Dios quiere que tú lo apliques como iglesia eso es que tú no puedes vivir en lo sensorial en tus sentidos porque los sentidos hablan de tu carne el justo por la fe vivirá no por los sentidos no por lo que ve en sus ojos no por lo que escucha en sus oídos sino por lo que la palabra ya dice oye 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 quiere ver mi historia vive lo que la palabra dice déjala de estar aparentando déjala de estar viviendo de apariencia déjala de figuring Deja eso, deja eso Si le vas a servir a Dios Sírvele de verdad Oh my God Si le vas a servirle Sírvele de la verdad Sírvele con el corazón Sírvele con el alma Sírvele con el espíritu Sírvele con el ambiente Cuando habla de mí Él se habla del interés Pablo dice Ninguna condenación Hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a lo sensorial No habla de carne No solamente habla de concupiscencia Nada más Habla de lo sensorial ¿Aló? Porque de qué vale Que una persona salga de la barra Y la barra no salga de la persona Soy Dios Ajá ¿Qué vale que un hombre Que haya sido un mujeriego terrible En la calle Todavía la iglesia está Con esas malicias encima? ¡Gracias! 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 Aquí no se viene a pescar Aquí se viene a adorar ¡Ay Dios mío! Hay gente que lo que le gusta Venir a la casa Es a ver con la vista Pero no ver a ver al rey ¡Azón! Si fuera a ver al rey Está bien Pero no vienen a ver al rey vienen a ver los hermanos para criticar esa camisa no le cuadra esa salina no va con ese cabal ¿sabes lo que dice eso? que estás andando en tu carne que estás perdiendo el tiempo que en vez de estar afinando tu oído para recibir la instrucción lo menos que estás haciendo es eso estamos en unos tiempos peligrosos por ahí hay muchas cosas raras que se están moviendo y la iglesia lo está solviendo como el vacunclino todo mensaje pásenlo por el sedazo de la palabra si no está en la palabra no se recibe por eso que tu vida debe ser diferente el hombre de Dios debe anhelarlo del Espíritu el hombre de Dios debe buscar primeramente hacia arriba hacia el monte, hacia allá hacia la presencia del Padre Celestial porque todo lo de Él será manifestado en ti oh my God todo lo de Él será manifestado en tu vida hay gente que está preocupado más por lo material por lo, óigame, por lo literario y no entiende que eso es secundario eso es secundario si Dios es prioridad en tu vida todo lo de Dios será prioridad para ti que está en tu vida grande, maravilloso, Dios va hay que cambiar cuántos servicios se hacen en la iglesia se pueden practicar 20.000 mensajes y todavía la gente sigue con la misma maravilla ¿Dónde está el problema? En el hermano, en el líder, en el diácono, no, papá Está en usted y está en mí Que todavía no nos hemos entregado de verdad al Señor En la iglesia se convirtió hace como yo creo que varios meses atrás a un bombero Y la hambre que tiene, él no me falta a las clases de disipulado Viene con su uniforme desde el trabajo Oiga, él llega rayando a las ocho de la noche porque es la hora que está saliendo Y llega a la iglesia Y todo lo que ha absorbido, lo que ha recibido en las clases Lo está transmitiendo a los malos pacientes Porque el reino de los cielos no está perdiendo el tiempo El reino de los cielos no está buscando si tú quieres credencial Si no te atiende Que si yo no tengo la posición Que yo no soy el líder Como yo no soy el líder, yo no tengo que hacer eso Miren, mentira del diablo Desde el momento que Dios te llamó Oh, mi amor Desde el momento que la sangre de Cristo te limpió Te dio autoridad Oh, oye, oye, oye Tú lo que necesitas es un carnet Tú lo que necesitas es una eterna obediencia Si yo soy otro, le digo Papá, pero párate Tienes que terminar el discipulado Y el discipulado toma un año Tienes que terminarlo No, es que lo que él está recibiendo Él lo está poniendo en práctica Y sabe que él ha entendido Que no será un dolor de cabeza en la iglesia Sino será una bendición Porque él ha determinado no andar en su carne Sino en el espíritu Si quieres ser productivo y proactivo Tienes que cambiar tu mentalidad Tienes que cambiar tu mentalidad Mentalidad de niño Tienes que dejar de su lado Si el hermano no me saluda No vuelva más a la iglesia Pues quédense en la casa ¡Aleluya! Camacho está virado ¡Aleluya! No es que a esta altura Al 2014 Todavía usted está con esos Con esos problemas ¡Aleluya! ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que a mucha gente Nos han querido cambiar por fuera Pero no por dentro ¡Aleluya! Y Dios trabaja de adentro Y la iglesia quiere trabajar de afuera ¡Aleluya! A todos lados No se resuelven los problemas internos ¡Oh! Hay gente que no quiere meter las manos Donde está el problema Créame que si resolvemos los problemas de adentro Lo de afuera se resuelve solito ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero para poder hacer eso Hay que andar en el espíritu ¡Yes! Porque el mismo espíritu Te va a dar discernimiento Para que tú puedas mirar Y entender Y comprender Y ver a la gente Como Dios lo ve Y ver a la gente como Dios lo ve No como tus ojos lo ven Porque hay gente que son como sabores ¡Ah! Hay gente que están viendo reyes Cuando Dios no lo está viendo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que están viendo reyes Hay gente que tiene ya el cuerno en la mano Y dice Aguanta el cuerno Que hay igualdad ¡Aleluya! 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 Porque anda todavía en la carne ¡No! Y viene con el micrófono ¡No! ¡Aleluya! ¡Sama la paz con la cruzada! ¡Pero es hora! Es hora de que verdadera gente diga quién eres ¡Aleluya! 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 ¡Díselo! ¡Hay que cambiar! ¡Hay que cambiar! Los culo pulo a Dios no lo mueve